Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Fórmula 1 2016 He instalado mi primer mod y he instalado un mod bastante serio, la verdad El mod se llama Extreme Damage, daño extremo Y es una barbaridad, o sea, no es real porque es demasiado, demasiados daños Pero nada, que tienes un mínimo roce y ya pierdes la rueda y se acabó la carrera O ya vais a ver, ya vais a ver He clasificado último, o sea, no he hecho clasificación directamente Es algo último para que veáis, porque estamos en el circuito de Mónaco Va a haber accidentes, va a haber contactos y ya veréis como se destroza la gente Está bastante bien el mod, dejaré abajo en la descripción un enlace a un vídeo En el que explican perfectamente como tenéis que hacer, todos los pasos que tenéis que hacer para instalarlo Es un poquito raro, no es como Assetto Corsa extraer y tal Hay que ir haciendo... ya lo veréis, lo tenéis en el vídeo mejor explicado Porque aquí no os vais a enterar de nada Así que nada, nosotros vamos a pista, vamos a probarlo y a ver qué tal Espero hacerlo a la primera, es una carrera cinco vueltas Espero hacerlo a la primera, que no haya cortes Si veis muchos cortes, seguramente sea un vídeo divertido para vosotros Será porque he faileado mucho, así que no sé lo que va a pasar Vamos al lío Directamente entramos con este Venga, salimos último, como digo, con el Ferrari Vamos con Vettel Embrague El embrague es mantener la leva Y salimos con mucha calma Porque aquí va a haber muertes seguro Seguro además, ¿eh? Muy tranquilo el asunto No, aquí ya han muerto Vale, coches paraos Me vuelo por aquí Porque si no Se acabó Hayan muerto unos cuantos No se ha visto destrozo Pero un mínimo roce Y adiós Hay que tener muchísimo cuidado con los muros Sin el mod Puede llegar a rozar muros que no pasa absolutamente nada Pero aquí En cuanto rozas un muro Se acabó De ahí el nombre Extreme Damage Daño extremo Es una barbaridad Espero no tener muchos accidentes O sea, estamos probando un mod de accidentes Espero no tener muchos accidentes Aunque no sé Cómo plantear Vaya, el rayazo me ha pegado No sé cómo plantear esto, la verdad Y esto Ay, adiós Mira, ya está Se acabó Vale Primer file Empezamos Toma uno No voy ni a cortar Directamente Y no vamos a hacer el flashback ni nada Vamos a intentar A ver lo primero Cómo Cómo es esto Porque me está detectando ahí Vale, pausa Quiero F5 Para que veáis desde fuera Sí, desde aquí yo creo que lo vais a ver bien Y Start Para que veáis Lo que ha sido y lo que ha pasado Hasta luego Lucas La rueda Ha dicho Adiós Yo ya no quiero seguir haciendo mi trabajo Me voy de aquí Y se ha ido Adiós Y ya fue feliz Nada Reinicio Segundo intento Reiniciamos la sesión No quiero ni flashback Vamos a reiniciar otro rato Así vamos viendo distintos accidentes al principio Mira yo creo que vamos a plantearlo así El mejor El vídeo No vamos a intentar acabar Vamos a Vamos a Para que veáis Vamos a liar la pardona en la primera curva Vamos a hacer un ping-pong Este vídeo va a ser accidente Ya está No vamos a plantear de esa manera No he llegado a reventar Solo he reventado a uno No, no, no Restart Restart Esto vamos a verlo Lógicamente Todas las tomas las vamos a ver Cómo es Cambio de cámara Aquí Vamos a ver qué ha ocurrido Ya está y se acabó la carrera Vale Siguiente Next O mira incluso Esto para que tardemos menos Flashback Cómo es para el flashback Sí, acepto flashback F1 Así tardaremos menos Y ya empezaremos justo aquí De nada Vamos allá Vamos a ver si puedo hacer aquí un ping-pong Sí, por aquí Vamos a ver esta Mira, mira Ruedas ahí Fiesta de ruedas Son muy exagerados con las ruedas, eh Vamos a ver Ponemos esta cámara Pues eso Festival de ruedas Es facilísimo perder las ruedas Lo que es la carrocería No se destroza tanto Ahí sí que Hay que ser sinceros Pero festival de ruedas Venga, ahora vamos a ir ya Un poquito formales, ¿vale? El Big One S lo tenía que hacer Para probar bien los novedades Vamos a intentar Terminar A ver si vemos algún accidente de la gente Pero nosotros vamos a terminar Ya habéis visto Qué sensibilidad hay que tener Con las ruedas Que mínimo roce Bye, bye Un poquito real, entre comillas, ¿no? Porque Ha habido un percance Vale, vamos a esperar Tranquilamente No hay prisa ¿Esto es qué? Eh, tú, tranquilo, eh Cuidado con esa marcha atrás Ahí había un cacho de alerón en el suelo Aquí ha habido un comiñazo Que, tan transparente, ¿no? Fuera, bye No hay sexticar Porque es carrera a cinco vueltas Y no se puede activar el sexticar Si no habría salido, lógicamente, el sexticar Pero, no sé He estado pensando He estado probándose un poquito Y la seriedad, entre comillas Que le da este moda A este juego Si queréis Podríamos pasar El modo trayectoria Que lo empecé en su día Pero bueno Volveríamos a empezarlo de cero Si queréis Podríamos pasarnos El modo trayectoria De este juego No sé, la verdad es que de vez en cuando Me divierte meterme aquí Así que si veo que apoyáis bastante El último vídeo de Fórmula 1 Que subí También fue en este circuito Y vi que lo apoyasteis bastante Si este también Os apetece Con este mod Lógicamente Pasarnos el modo carrera Con este mod Y si fallamos Fallamos Y si no Pues no Oye, si hay accidente Que seguramente Lo haya Pues se acabó Cero puntos Y a la siguiente carrera No sé Sin reinicios Y sin nada Pasar el modo trayectoria Con este mod Yo creo que podría estar Interesante Porque como habéis visto Un mínimo roce Y se acabó O sea, entrar en una lucha directa Con un piloto también Rueda con rueda Y se acabó Se va a la mierda la rueda ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola, chaval! ¿Cómo se ha tirado el Renault? ¡Guau, no sé! ¡Estás loco! Pues lo he visto con el retrovisor No sé ni los botones Hace mucho tiempo que no entro No sé ni qué botones tengo puesto Hacker, DRS Todavía el DRS No se puede Pero... Hacker, no sé ni si insiste yo Es que la Formula 1, la verdad Podéis matarme si queréis Pero bueno, si pasamos en modo trayectoria Igual aprendo alguna cosita más Hace bastantes años que dejé de ver la Formula 1 Creo que perdió mucha emoción Los monopolios de un solo equipo No me gustan Desde que Metel ganaba tan fácil Eso ya para mí no tiene mención No hay peleas, no... Pero bueno Podemos aprender cositas nuevas siempre, ¿no? Así que lo dicho Si apoyáis bastante en este vídeo Dejadlo por los comentarios Si queréis Modo trayectoria No me he enterado de nada de lo que ha dicho Venga muy bien aquí Que se ha quedado Tenemos al 8 justo detrás A 13 segundos Ha debido haber accidentes O sea, distancia detrás Pero bueno Hemos pillado aquí Un rejecito interesante Me gustaría que cometeran un fallo Y me pegarán el flipazo ahí Tremendo delante mío puesto Y todo queda grabado en cámara Y lo disfrutáis todos ¡No! Y el boca chancla soy yo Que el que ha tenido el accidente ha sido yo Like Por mi retraso Vamos a... Ya que llevamos bastante carrera avanzada Vamos a hacer el... El flashback Y vamos a continuar aquí No voy a reiniciar de nuevo Si no se va a alargar mucho ¡WAAA! ¡Aaah! No sé ¿Eso es real o no es real? En la realidad habría pasado... Eso No ha sido tanto el contacto Sí que toco Vale, lógicamente toco Pero tanto como para perder la rueda Hombre, ahora En teoría creo que está el sistema de seguridad ese de... De cadenas Para que no salgan las ruedas volando Pero... Pero en realidad pasaría algo así ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo por los comentarios ¿Está bien hecho el mod? ¿O es muy exagerado? Vamos a pillar con tiempo Con margen De responder Vale, aquí mismo Y F1 para volver Vale, cogemos el volante Todo que calma Lo reinicio Son un poco raros aquí Y el volante le cuesta Pillar por feedback Como que tarda un par de segunditos En fraccionar el... Por feedback En miedo me ha dado de nuevo Pensaba que me iba a dar ahí ¿El flashback? No, este no es el flashback No, no, no Entrada con su 60 vueltas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no... Matarme si queréis No sé ni si llevan Kertz Estos coches Lo que no se llevaba antes Pero no sé ni si lo llevan ahora Estos dos de 16 No tengo ni idea Creo que sí El DRS sí Supongo que lo tendré En este botón puesto La zona del DRS Es la línea de meta No lo recuerdo mal En Mónaco Creo que solo era ahí Vuelta 3 Vamos en posición 14 de 17 Han muerto unos cuantos ¡Uah! Y pensaba que moría yo Ahí de nuevo Es brutal este circuito La muerte está tan cerca Que es precioso este circuito O para leer los carteles De los De los de Vox No ves nada A la velocidad que vienen Por cierto se me ha olvidado el DRS A ver más No quiero estar muy cerca de ellos Porque un frenazo Nos vamos a la mierda los dos Medio concentrado ahí Por eso me he quedado callado Vale, vamos allá Ahora nos pegaremos bien Aquí en esta zona Frenando mucho a ellos Wow, 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 wow Que trallazos pega ahí el coche Impresionante Me quería tirar pero no Él se me ha tirado igual, eh En la anterior El DRS Abierto, vale No me acordaba No se ha acostumbrado yo A estos monoplatas Y a tocar botoncitos Yo prefiero competir Volante, palanca Ni levas Prefiero volante, palanca Y las manos del piloto Y los pies sobre todo No me ha gustado No me gusta en un coche Tener que estar tocando 44 botoncitos en una vuelta No son 44 Pero creo que me entendéis Lo que quiero decir, ¿no? Con estos monoplazas Pues tienes que andar Gestionando El combustible Puedes ponerlo en enriquecido Normal Pues Eh No sé Todas las opciones Y todo eso A mí no me gusta tocar botoncitos Me gusta correr A pelo, digamos Pero un poco mal Pero a pelo Volante Palanca Ya sea en H O ya sea secuencial Y Y los pies ¡Wow! En la esquinita esa De nuevo casi ¡Wow! ¡Dios! Muy buenas Se acabó Última vuelta Vamos a hacer el mini replay este Y salimos Y ya Llegamos a la meta Ya que estamos No lo voy a dejar a 500 metros ¡Vena, bicho! Vamos a intentar una locura, ¿no? Sale bien, bien Y si no, pues Pues nada Pero vamos a intentarlo, ¿no? Y volverse la mágica Vámonos ¡Me he tocado uno! ¡Y he perdido la rueda, tío! ¡No! ¡No! Vamos a verlo Eso quiero verlo repetido ¡Wow! Estaba adentro ya, ¿eh? Me he tirado a lo loco Y me ha dejado el hueco Me ha respetado él ¡Uf! Eso está muy cerca La trasera ahí ¡Aaah! Fallo de cálculo ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eh... A ver F7 un poquito Para atrás Un poquito Vamos a echarle un par de huevos Y vamos a... Quiero pillar justo Ahí que estamos en el interior ya ¡Vamos! ¡Ah! Me ha hecho el exterior He frenado demasiado DRS ¡Ah! Me la he hecho ¡Ah! ¡Qué divertido, tío! Este mod puede estar muy, muy, muy bien Muy tenso Sobre todo aquí en Mónaco Joder Rozando muros Y a nada que... A nada que rozas algo Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado mucho el mod Lo he dicho durante el vídeo Si queréis... ¡Calla, bicho! ¡Calla! Hagan a un Hamilton Lo que tú quieras No me importa Estoy hablando para mi vídeo Por favor, para mis suscriptores Lo he dicho Si queréis este mod en el canal Si queréis que pasemos el modo Carrera profesional Que empezamos siendo nosotros el piloto Hay que ir, no sé Típico Carrera profesional Si queréis Con este mod activado Como digo Ya sabéis Dejadlo en los comentarios Apoyad mucho este vídeo Y nada, chavales Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!